El señor Pasi, de la Secretaría de Deportes, hoy es un día muy especial. En primer lugar, a todos los yudokas y del mundo del judo, hoy es el día internacional del judo, así que feliz día para toda la gente que practica este deporte o es parte de él. Dar la bienvenida en nombre de la provincia a Gustavo, que hoy es director técnico nacional de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, y hoy me está acompañando, por supuesto, el presidente de la Federación de Judo, la arquitecta Mari Salazar, responsable de la Secretaría de la parte de alto rendimiento, y hoy estamos muy contentos por dos motivos, o tres. En primer lugar, está llegando un equipamiento de colchonetas, de un tatami, de pesas, de materiales técnicos, muñecos, para que nuestros chicos de alto rendimiento, así como tenemos el judo social, tenemos un montón de gimnasio, que los chicos de alto rendimiento hoy puedan tener un centro de alto rendimiento. Hoy están llegando los materiales, la semana que viene los vamos a invitar para la inauguración del armado del centro donde ya vamos a empezar a funcionar. Esto tiene que ver con un trabajo de nuestras yudokas, que han tenido un excelente trabajo, y por otro lado también, después de tantos años que estamos acompañando al judo, volvemos a hacer el primer torneo inaugural del año 2016. Así que Gustavo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a LENAR. LENAR es el ente nacional de alto rendimiento, donde estamos pensando en los Juegos Olímpicos, no del 2018 solamente, sino después de lo que se irá en el 20, en adelante, porque creo que Catamarca ha tenido un vuelco en el deporte individual, en los deportes amateur, en los deportes olímpicos, y seguramente no solamente en judo, sino en lucha, en tiro, en ciclismo, vamos a tener muchos competidores, y vamos a cumplir con nuestro sueño olímpico de tener catamarqueños si Dios quiere. Es un proceso, un sacrificio, y nuestros chicos están en el camino. Si siguen o no, será una consecuencia que tendrá que ver con la naturaleza del deporte, pero están encaminados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Gustavo. Gracias, por supuesto, Carlos Romano, que está permanente, Marisa Lazar. Y este material que hoy recibe la provincia de Catamarca, generará y nos pondrá en las mismas condiciones que entrena un chico en Japón, en Europa, en Estados Unidos, o en Catamarca. Entonces, estas son las igualdades que queremos a nuestros deportistas de alto rendimiento. Siempre dijimos, un pilar fundamental, el deporte social. Y los chicos que están siendo y llegando al deporte de alto rendimiento, salieron de las escuelas de base, de los barrios, de lugares donde no tenían recursos, y el Estado que llegó a darle la posibilidad de que puedan practicar deporte. Y hoy, algunos viven en el Celal, otros recorren el mundo, y si Dios quiere y nos acompaña, y el deporte así lo hace, vamos a tener competidores olímpicos. Así que, es un día de fiesta y queríamos acompañarlos. Gustavo, muchas gracias por estar y bueno, para que puedas contar un poquito también la experiencia. Bueno, muchísimas gracias a vos.